El día que yo hago una sesión con Bizarra va a pasar No vemos que yo hago un todo horrible ¿Qué es que es en mi trabajo? No sé, tipo que yo asesino a Bizarra Eso es lo que podría suceder El día que yo hago una sesión con Bizarra Viste en un salón que alquí sueño tío Y tú cuando te redime avisa Que pa' viajar en el mundo con el rap que tengo a mí No me hace falta una visa Puedo un cuerpo verbo al bajar del avión Tan pronto el pillo aterrizar Llegamos y tal y con nuestra presencia Endereza mola que repisa Aquí con la música también la calle Mi reputación no se mancha Como un alpinista disfruto la visa Sin miedo a ninguna palacha El raro de cómodo te salió Del loto a mesa por la puerta ancha Péngame a un legionario No tiene adversario Como maratón en la cancha No maté y quieren que ella me pague Paso por la bala sin checar el limpio y pague Habrano lloviendo del barrio Difícil fue mi viaje Ahora tengo diversos Pero entienden mi lenguaje Seguí matando y me pidieron que me baje Otra vez le pedí a contar un millón para cazar Esto me hace servir Fui al parís y aprendí a ver francés Esto otra vez No son mis hijos Fui parte de sus niñes Quieren verme hacerme fracasar Llevan años tratando Pero eso no va a pasar Vengo de poner risa Pisa Combinación de diva en la colega La competencia en la par Y como el timón por el bicho Me paso esto feo Tres millón y pico en la prenda No hace falta que me comprenda Mi mayor depresión Yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llames y ya tengo llena de agenda Me la pisa, ¿por dónde está mierda? No me llames y ya tengo llena de agendas Más palabras llegué Blanqué con una bota Boteca Belén Me pregunte qué le pasa El piloto queda de risa De ti me despegué Dime por los pere No va a desesperar Te canse un mal de año Por mi me pegué Marándome como chiquita pipié Yo no juego al fútbol Pero los pele Yo sé que les duele Duele Verme aquí arriba Yo sé que les duele Su chica y pele Yo te tengo propiedad De quien Parece motel Alérgica Ve como doña violeta Mi propia hierba Que rico huele Yo hace tiempo que vivo de niña Solando una banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!